¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la edición central de VTV Noticias. Ahora es nada más de que se inicie la veda electoral. Tenemos diversos temas para compartir con todos ustedes. Ya comenzamos con los principales títulos. Presenta este espacio Llames, el mayor respaldo en su hogar, presente en los hogares uruguayos desde 1963. ¡Suscríbete al canal! El PIT-CNT realizó este jueves un paro general parcial por un nuevo aniversario de la huelga general realizada en respuesta al golpe de Estado de 1973. Uruguay enfrenta esta noche a Bolivia por un lugar en los cuartos de final de la Copa América. Juan Carlos Yelza, en directo desde Estados Unidos. Presentó este espacio Llames, el mayor respaldo en su hogar, presente en los hogares uruguayos desde 1963. Y ahora nos trasladamos al centro de Montevideo porque allí está Emiliano Wigman con más información. Emi, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rosario? Buenas tardes. Para ti, buenas noches. Para ti, para todos los televidentes. Sí, nos encontramos en el centro de mi espalda, el Ministerio de Desarrollo Social, porque están preparando, reforzando la atención en los distintos refugios por esta nueva masa de aire frío que va a ingresar el sábado a nuestro país. Según datos que nos ha proporcionado el profe José Serra, bueno, a prestar atención, porque si bien vamos a tener bajas temperaturas en esta jornada y la próxima, se espera que las temperaturas bajen abruptamente a partir de la jornada del sábado. Las temperaturas máximas, según el profe Serra, aquí en Montevideo, van a oscilar entre los 10 y 12 grados, en tanto que las mínimas van a llegar a los 4 y 5 grados. Pero, ¿qué va a pasar en el interior del país? Bueno, según el profe, las máximas van a oscilar entre los 11 y 13 grados, que a prestar atención las mínimas, porque van a estar entre 0 y menos 2 grados centígrados. Es decir, muy pero muy frío para este fin de semana, además fin de semana de elecciones internas, algo que preocupa a los distintos precandidatos, porque ya de por sí las elecciones no son obligatorias, la gente va a votar poco más del 30%, 40%, encima se suma este frío, bueno, hay alguna cierta preocupación que el nivel de votación sea muy bajo. A prestar atención también, Rosario, no solo aquí en Montevideo, sino en gran parte del país, se prevé que también en la jornada del sábado ingrese un nuevo viento, lo que va a provocar que las sensaciones térmicas sean aún menores. Es decir, el frío, con esta nueva masa de aire frío polar que va a ingresar el sábado, sumado a los vientos, las rachas de viento, la sensación térmica va a ser muy pero muy baja. Por este motivo, como les decía, el Ministerio de Desarrollo Social, si bien no va a implementar un operativo especial, porque el INUMED no cataloga este frío como una ola de frío polar, porque no se dan más de tres días consecutivos, si va a reforzar la atención en los refugios. Ustedes en sus hogares pueden reportar personas en situación de calle. A nivel país lo pueden hacer a través directamente del servicio de emergencias 911. Se puede dar la ubicación de una cuadrilla, principalmente de la Intendencia de Montevideo, en coordinación con la Intendencia de cualquier parte del país, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, van a brindarle un refugio a esa persona. Aquí en Montevideo, bueno, se pueden comunicar a través del WhatsApp 092-910-000. Ahí se envía la ubicación y se detalla cuántas personas hay en ese lugar y desde cuánto tiempo hace que están allí. O también las 24 horas se puede llamar al call center 0800-87-98. Reitero entonces, Rosario, para estas bajas sensaciones térmicas que se van a dar durante toda esta semana. Según decía el profe Serra, esto se va a extender seguramente unos 10 días, pero las sensaciones térmicas más bajas van a ser a partir del día sábado. Una persona falleció y varias resultaron heridas luego de que se incendiara un residencial de ancianos en el departamento de Cerro Largo. Las autoridades no descartan que las llamas hayan sido provocadas por uno de los pacientes del lugar. En hora de la madrugada tuvimos un llamado por un incendio en un residencial de ancianos. Cuando concurrimos al lugar, contratamos que se estaba desarrollando un incendio en una habitación destinada al living comedor. Si bien el fuego no era generalizado, estaba en propagación, pero rápidamente lo logramos extinguir. Lo que sí se contrató, una gran presencia de humo, de monóxido de carbono, lo que fue lo que afectó a las personas allí existentes, que se encontraban 42 internos en ese lugar, donde 15 personas fueron rescatadas por bomberos y la policía, y siendo trasladadas a diferentes centros asistenciales como son el hospital de Melo y Camcel. Seguimos trabajando, si bien tenemos las hipótesis de lo que es el origen del incendio, seguimos trabajando en lo que tiene que ver con las declaraciones a las personas en el lugar, ya sea con internos como propietario y encargada que se encontraban ahí en el lugar al momento del incendio. Y bueno, se trata de establecer conjuntamente con Fiscalía y la policía cuál fue el origen del incendio, que tenemos que fundamentar las hipótesis que hoy podemos tener presentes. Pero en sí la afectación mayor fue la salud de la persona, de cual se contata también que una persona falleció, que se encontraba en el hospital de Melo. ¿A causa del monóxido de carbono? Claro, a causa de lo que fue la inhalación de monóxido de carbono, que como te mencioné anteriormente, se encontraba mucha presencia de humo en el lugar, lo cual es muy riesgoso para las personas. Y bueno, esas personas se rescataban por bomberos y la policía, y trasladaba y asistía en lo que es el hospital. ¿Hay otros internados graves en CTI? Sí, se encuentran más personas internadas de esos 15 que se trasladaron. Tenemos la información que más personas hay internadas en CTI, no solo acá de Melo, Cerlargo, sino de otro lugar del país también. Desde hace explicaron que la persona que falleció y las que fueron internadas fueron solamente afectadas por la inhalación de monóxido de carbono. Todas las derivaciones y las internaciones en la gente que está actualmente en CTI fueron por intoxicación, por inhalación de monóxido de carbono. De los que están en CTI, que son 5 personas, hay 2 en CAMCEL, 2 en CAMCEL, uno para 33, otro para Rivera, uno para 33, uno para Rivera para la mutualista, para el prestador de servicio privado de salud, y otro para Rocha. Eso son 5. Hay 3 personas que han sido dadas de alta y ya están reintegradas a la propia institución, la cual está, digamos, no hubo que evacuar a toda la institución, digamos, al ERP, por llamarla así, yo creo que tiene otro nombre, pero a la residencial especial para psiquiátricos, no hubo que evacuar a los demás. Esas 3, hay 3 personas que han sido dadas de alta y han sido trasladadas a la misma institución. Tras una requisa en la unidad 24 de la cárcel de Soriano, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, dijo que existe preocupación por la cantidad de personas que intentan ingresar elementos no autorizados a las cárceles. En el caso de hoy hubieron 219 efectivos provenientes de INR, de la Guardia Republicana, de la Jefatura de Policía Soriano y de la Dirección de Bomberos. Total, 219, que incluye también alumnos de Cefopen como preparación también de futuros policías penitenciarios. Se incautó 9 celulares, 48 cortes de fabricación carcelaria, 7 litros de escabio, que son la bebida fermentada, 15 prendas de ropa no autorizadas, 21 planchuelas y 22,2 gramos de cocaína. También eso se incautó, que es importante también. La misma fue arrojada por una ventana mientras se hacía la requisa. Es un tema, se dijo, siempre decimos nosotros, que todas las personas que entran a la cárcel somos potenciales entradores de elementos no autorizados. Y entra también porque se ha formalizado, en este caso acá se ha formalizado, está una maestra, es decir, para que usted vea todas las personas que podemos ser. Somos conscientes que la visita también ha informalizado visita y también tenemos información, pero tenemos que tener pruebas, de que hay funcionarios que son deshonestos y también ingresas, se han hecho sumarios, es decir, hay que trabajar en información e inteligencia para desterrar de nuestra fuerza a los funcionarios infieles. El PIT-CNT realizó este jueves un paro general parcial por el aniversario número 51 de la huelga general del año 1973. En el acto que se realizó el 8 de octubre y Belloni, los discursos se focalizaron en críticas al gobierno por la caída del salario, el recorte de las becas y de las políticas sociales. En el acto, uno de los oradores fue Daniel Diverio del Sindicato de la Construcción, quien fue en crítico con el gobierno respecto al incremento de la pobreza. Y tenemos claro que en este país hay un intento claro de precarizar el conocimiento y el saber, precarizar la educación, recortando las horas docentes, eliminando algunas materias, aumentando más cantidad de duros por aula, que ha dado que aquellos pobrinos que admiren la educación pública está claro que tienen mayores dificultades para desarrollarse. Debemos profundizar mayor inversión en la educación pública en el conseguimiento de la investigación para ayudar también que los sectores más carenciados puedan salir a ese conocimiento y ojalá y no hundimos la facultad y la universidad con hijos y hijas de trabajadores en todo el país. Por otra parte, dijo, denunciamos la pesquisa ilegal a nuestro presidente de la central, Marcelo Abdala, y la represión que vivieron los compañeros del Sindicato de la Pesca. 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 de la Pesca.